de este ciclo abrícola. Como todos ustedes saben, la razón fundamental de encontrarnos reunidos esta tarde es porque a todos lados donde he tenido la oportunidad de saludarlos, en los ejidos, en los módulos de riego, en las comunidades y en los municipios, ustedes me han manifestado su preocupación por el alto costo de los insumos agrícolas y el bajo precio de sus cosechas. A donde voy, el reclamo es generalizado y ustedes están preocupados por la caída libre que tienen el precio de los granos. Y lamentable y tristemente, el escenario que tenemos en los próximos cuatro años, gracias a una excedente reproducción de maíz en los Estados Unidos, no es un escenario aragueño y optimista. Se vienen problemas difíciles para el sector porque el precio viene a rastro. Por eso es que atendiendo la petición que ustedes me han hecho de manera reiterada y honrando la representación social que ustedes me otorgaron con su voto, yo fui directamente con Balthazar Hinojosa a cerca, en Zagar, a México, a decirle qué vamos a hacer con los productores, qué vamos a hacer con la problemática de la caída del precio del maíz y el sol. A lo cual, de manera generosa, inmediata, Balthazar Hinojosa condiciona a Ulises Luna y a Fabricio para que vengan y nos presenten un programa que tenemos la expectativa de que despierta el interés de todos ustedes y que de alguna manera de esta reunión salgamos con la posibilidad real de celebrar contratos de agricultura a un precio que nos permita estar en mejores condiciones y con una cobertura por si el precio se cae en la bolsa de Estados Unidos y eventualmente pudiera generarles una afectación. Y además, aquel que se inscribe en el programa tiene derecho a una compensación de la cual hablarán con detalle los funcionarios. Yo les agradezco enormemente el interés que manifiesta con su presencia a esta invitación que les hicimos y espero, verdaderamente, es mi más grande deseo que en esta reunión salgan cosas positivas para la gente del campo de la región.